Son números que impactan, pero son números fríos. Y estamos en la villa, donde la pobreza se ve, se oye, se huele, se palpa. Estamos con el padre Toto de Beria, y usted la ve de frente cada día. Son números que impactan, 34,5 y 24,5. Son números y la realidad, ¿qué significa eso? Sí, nosotros, los curas que vivimos acá en las villas, no tenemos los números, los vemos como todos. Pero sí tenemos la percepción de situaciones concretas, reales. Nosotros todos los días estamos, hace tiempo ya, recibiendo a gente que viene a pedir trabajo, que nos ayudemos a buscarlo. Se engrosa la cantidad de gente en los comedores, los conflictos sociales del barrio también. Todo eso es fruto de la pobreza, que la palpamos a diario acá. Padre, los números, esto es una progresión negativa, lamentable. ¿Y cómo fue progresando la pobreza? Yo creo que, a medida que fue impactando la crisis en la clase media, cada vez más entendemos que eso se fue, ahí sí, derramando a las clases más populares, a los más pobres, porque muchos de la villa viven del trabajo que da la clase media, como pintar la casa, hacer un arreglo, empleada, doméstica. Y todo eso se súper recortó cuando no se desapareció en muchos casos. Y también, bueno, en la construcción, obrero de la construcción que también tiene menos trabajo. Entonces, se va viendo eso, ¿no? Y también, falta de contención social, los alimentos que mandan a los comedores y todo eso, también baja un poco en propulsión. Padre, vemos estos números que asustan, que impactan. Otras administraciones quisieran ocultar los números como si quisieran ocultar la pobreza. La pobreza se puede ocultar. No, no se puede ocultar. Y el drama de la gente que se queda sin trabajo, que no puede llevarle un plato digno de comida a sus hijos, y si al agregar, en muchos casos, falta bastante en jardín de infantes y todo eso, eso no se puede ocultar y acá lo vemos permanentemente.